El partido ha sido un partido bastante disputado desde el principio, que se ha desequilibrado con acciones puntuales, partido poco vistoso, sobre todo fundamentalmente disputado, como decía, peleado, con mucho balón dividido, y al final quien ha estado más acertado a cara a la portería, que ha sido la estrella, que no en vano es el líder, pues bueno, se ha llevado los tres puntos. ¿No has podido hacer tu juego? Yo creo que hoy nadie, los dos equipos han tenido demasiado respeto, hemos pegado muchísimos patadones todos, el balón ha estado poco por el suelo y se ha visto más disputa, insisto, más pelea, mucho balón dividido y poco fútbol. El lunes de entrenamiento, la semana comienza, ¿qué le dirás a tus jugadores? Pues nada, que hay que seguir trabajando, nosotros ahora tenemos la filosofía de ir partido a partido y a pensar en el próximo rival nuestro que es el acotete, no nos queda otro. Suerte.